Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina para tonificar todo el cuerpo. Vamos a utilizar mancuernas de un kilo y si no tenéis mancuernas podéis utilizar dos botellitas de agua de un litro. Es un trabajo de fuerza, de tonificación para trabajar todos los grupos musculares con poquito peso. Pero no te preocupes que aunque llevemos un kilo, un kilo durante 30 minutos se nota. Así que sin más, vamos a hacer un calentamiento previo y vamos a por ella. Vale, muy bien, vamos a abrir las piernas, flexiona un poquito las rodillas y vamos a empezar calentando toda la musculatura y estirándola. Venga, atrás hombros, dibujamos unos circulitos. Y adelante, igual, círculo. 4, 3, 2, sube brazos por los laterales. 1, 2, 3, cierra. 1, 2, 2 más. Venga, flexiona rodillas. 1, 2, 1, 2, 4 más. 1, 2, 3, 2, 3, 2, muy bien. Estira un poquito aquí el hombro. Cambio. Muy bien, mira desde aquí, vamos al lateral estirando Ahí, las piernas no se mueven, alarga todo lo que puedas a cada lado Venga, preparando esos músculos para el trabajo que vendrá luego Y lo mismo flexionando rodillas 1, 2, 1, 2 Sigue, un poquito más 4, 3, 2 Muy bien, deja los brazos abiertos y sube talones arriba Y mira mis muñecas, se flexionan 4 más 4 3 2 Muy bien, nos vamos a ir hacia un ladito Y estira todo el costado abriendo bien las costillas Y el peso Cambia de lado Igual Muy bien Vamos a subir Redondeando espalda Y soltando un poquito aquí Estira cuello Al otro lado Estiramos cuádriceps Abre el pecho Cambio de pierna Y soltando un poquito Muy bien Muy bien Y vamos a por las pesitas o a por las botellas de agua, lo que tengamos Yo voy a utilizar un kilo En cada mano Venga, adelante Sube 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 Venga, cuidado con la postura Sapelis neutra Estamos aquí Ni aquí Ni aquí Ok Mantén arriba Venga, muy bien 4 3 2 Y cortitas Sube 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 Venga, amplia el recorrido Desde abajo Sube Sube 4 3 2 Quédate arriba Y tracción atrás Sube Sigue un poquito más 4 más 4 3 2 Muy bien Cortitas atrás Venga el tiempo 1 2 3 Y amplia un poquito el recorrido Ahí Atrás Muy bien Ya se va notando un poquito, ¿verdad? Ya notamos el calorcito en el músculo 4 3 2 Combínalo Mira Bajo Bajo Atrás Bajo Atrás Bajo Atrás Sigue 4 más 4 3 2 Muy bien Muy bien Te vas a quedar aquí Y vas a girar la muñeca Hacia afuera Y hacia adentro Manteniendo Manteniendo 4 4 4 2 Rápido Doble Muy bien Abre bien Cuidando la posición de la cadera Estable Venga, ese ombliguito hacia adentro Manteniendo la lumbar A salvo Perfecto 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 Venga Vamos a llevar Las pesas a tu mano izquierda Las dos a un ladito Y vamos a empezar Atrás Venga Bajo Subo Ahí Vamos combinando el trabajo de brazos y de piernas Para que sea un poquito más intenso Ya que hoy no llevamos mucho peso Mira, quédate aquí Sube Bajo Sube Bajo Sube Bajo Y ahora lo vas a combinar los dos Uno Arriba Muy bien Pon a prueba este equilibrio Venga Ese centro bien fuerte, ese abdomen Perfecto Cambio de pierna Lo mismo Uno Arriba Respira Arriba Arriba Muy bien Quédate arriba Y sube Arriba Abajo Arriba Abajo Perfecto Combina Uno Dos Tres Tres Buen trabajo de bíceps también Cuatro Tres Dos Muy bien Una pesa en cada mano Subo Subo Cuatro Cuatro Tres Dos Muy bien Llevamos una pierna atrás Así En la posición de caballero Y ahora nos vamos a impulsar hacia arriba También con los tríceps Sube 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 Arriba Cuatro más Tres Dos Cambio de pierna Arriba Arriba Impulsa con la fuerza del glúteo Y de la parte posterior de la pierna Muy buen trabajo Venga, quédate aquí Atrás Atrás Sigue, sigue Notamos el trabajo en los tríceps Yo creo que sí Perfecto Cambio Venga Pesas en tu mano derecha Mira Baja Sube Baja Sube Baja Baja bien Flexionando rodillas Muy bien Coge las pesas con las dos manos Y cierra Arriba Venga Inclina un poquito Ahí Ahí Un poquito más rápido Ahí al tiempo Sigue Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Sube al frente Y abajo Ombliguito hacia adentro Cuello largo Perfecto Cambio de pierna Arriba Muy bien ¿Cómo vamos? ¿Vamos notando el trabajo? Yo creo que sí, ¿verdad? Muy bien Venga Sube por los laterales Y llevamos dos botellas de agua Este movimiento anterior lo haremos solo con una No nos caben las dos en una mano Venga Venga Una más Y te vas a quedar arriba Y vas a flexionar abajo Muy bien Este trabajo de hombros y de espalda Abdomen contraído Cuatro Tres Dos Quédate arriba y atrás Ahí Ombliguito hacia adentro Venga Esos golpecitos atrás Ocho Seis Seis Muy bien Genial Venga Nos vamos a ir a cuadrupedia Venga Vamos a trabajar primero Una mano con la pierna contraria Extensión Extensión Venga Venga Bien alineada esta cadera Fuerza en el abdomen Para sostener Mantén el isométrico Cinco Muy bien Muy bien Ahora cortitas desde aquí Son dieciséis Ocho Seis Venga y nos preparamos para cambiar el brazo Cambia Brazo Pierna Contraria Mantén el isométrico Venga Alarga ese cuello Hombros lejos de las orejas Cortitas Un poquito más Cuatro Tres Dos Muy bien Vamos a por esas flexiones de tríceps Mira Baja abajo Uno Y atrás Doble extensión Uno Y atrás Uno Sigue Venga que yo te aviso Baja Arriba Arriba La última Muy bien Dejamos las pesas Separa las rodillas del suelo Mantén ahí Venga hasta el final Con fuerza Cuatro Cuatro Tres Tres Mira Toca 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 Sigue Hasta el final Cuatro Tres 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 Genial Muy buen trabajo Venga posición de lunge Desde aquí Arriba Arriba Wow Respira Respira Dibujando una V Venga Mantente aquí A un ladito A un ladito A un ladito Sus círculos Al otro Wow Se nota ¿Verdad? Mira hacia delante Uno Dos Tres V Cuatro Cuatro más Muy bien Cambio Y Abro pectoral Cambio de pierna Y también el movimiento de brazos Venga Cuatro Tres Queda aquí Y círculo Venga ese círculo bien grande Al otro lado Ahí Venga que se notan esos musculitos Cierra delante Venga Flexión y extensión Del tronco Ahí Lo mismo alternando con las piernas Voy cambiando Abajo Abajo Respira Respira Muy bien Mira te vas a quedar aquí Sentadilla Pies paralelos Ahí Ok Baja Baja Mira que hay aquí Y Sube Sube Venga Venga Muy buen trabajo Le doy Sube un talón El contrario Ahí Ahí Venga Venga Trabajo Combinado Muy bien Quédate arriba Sube ambos talones Abdomen fuerte Sube Trabajo Sube Sube Trabajo Trabajo Guau Guau Muy buen trabajo Y seguimos Esto no ha acabado Mira Baja Venga rodilla alineada Con el segundo dedito del pie Guau Vamos con ese equilibrio Ahí Aquí Cambia de pierna Lo mismo Arriba Cortita Ahí Venga Venga Tus bíceps Qué buena música Mira Abre Uno Dos Tres Sigue Notamos el trabajo de las piernas ¿Verdad? Arriba Muy bien Mira Aquí Aquí Doble Doble Sube todo lo que puedas Arriba Arriba Perfecto Quédate aquí Rápido Muy bien Muy bien Cuatro Tres Dos Venga Vamos a cerrar las piernas Muy bien Muy bien Y los brazos aquí Extienden Codos A la cintura Sube arriba Sus talones Todo lo que puedas Muy bien Mira Mira uno Mira uno y uno Uno y uno Mira los dos Perfecto Sigue, sigue Ocho Siete Seis No pares Sé que duele un poquito Cuatro Tres Dos Venga que se noten esos glúteos también Guau Vamos a por el trabajo de abdominal Vamos boca arriba Y es el último combo Así que vamos a aprovecharlo Arriba Sigue Venga subimos las piernas a 90 Y seguimos Cuatro Tres Dos Extiende las piernas y mira mis brazos Suben y bajan Venga muy bien Abdomen fuerte Cuatro Tres Dos Mira Ahí 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 Wow Wow Muy bien Mira Te vas a coger Con las dos manitas Ay, ay, ay El micrófono Una pesa Y arriba Un Dos Tres Tres Si no puedes hasta arriba Hazlo aquí Pero si puedes Sube conmigo Cambio Aquí 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 Sube Cuatro 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 Tres Tres Muy bien Vamos a dejar la pesa Aquí Venga aprieta unos segunditos esos glúteos Y mano a pie contrario Ahí Ahí Aquí Aquí Wow 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 Sigue Sigue Ocho más Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Dos Venga Nos vamos a tabla Para acabarlo ya Muy buen trabajo Vamos allá Cuatro Tres Mira atrás Uno Rodilla Busca codo Y codo Rodilla Flexiona sus codos Atrás 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 Fuerzo más Ja Dos últimos Ahí Relaja Uy Qué buena Venga glúteos Vamos a talones Inspira Y Exhala Profundo Vamos a ir bajando un poquito Las revoluciones Y estirando Nuestros musculitos Avanza despacito hacia adelante Yendo a esta posición Abriendo El pecho Y desde aquí Atrás Muy bien Estira 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 bien la espalda Muy bien Manos a los pies Y subimos despacito Y subimos despacito Redondeando Vértebra 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 Y lo último La cabeza Muy bien Cruza por detrás Estira Deja caer el peso de la cabeza Suelta Brazos Cambiamos Cambiamos de pierna Nota bien ese estiramiento Muy bien Muy bien Estira un ladito Todo el lateral Y respira Y respira Cambia el otro lado Cambia el otro lado Muy bien Muy bien Turno del cuello Abre la mano Abre la mano hacia atrás Abre el pecho Nota todo el estiramiento En el cuello Y en el brazo Cambia de lado Y lo mismo Abre bien esos deditos Expande Esa mano Muy bien Muy bien Atrás Abre el pecho Nota el estiramiento en el gemelo Y en la cadera Cambio Abre bien Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Si has llegado hasta aquí Quiero que me pongas una bonita flor En los comentarios La que más te guste Bueno guapísimas pues ya tenemos la rutina de hoy Una rutina para tonificar todo el cuerpo No demasiado fuerte pero si muy efectiva Espero que hayáis notado el trabajo en todos los musculitos Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy Si te ha gustado recuerda darle a like Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita Gracias por estar ahí Te mando un abrazo bien fuerte